hola y bienvenidos muchachos como están hace ya un tiempo en el canal ya habíamos tocado acerca de este juego nft de crypto mines en ese vídeo que lo pueden encontrar acá en mi canal la moneda digamos que estaba costando alrededor de 50 centavos y como se ve en pantalla los premios en eternal son bastante considerables a precio de hoy si nos dirigimos al coin market cap podremos encontrarnos que la moneda ha subido bastante ya prácticamente ha llegado a alcanzar los siete dólares 7 con 47 casi 8 dólares como pueden ver la perspectiva del juego está teniendo un gran incremento y como lo prometí cuando encontrara algo importante o algo donde pudiéramos sacar un poco más de rentabilidad de este juego iba a darles cualquier adelanto o cualquier otra actualización que este juego pueda sacar para que podamos incrementar nuestras ganancias y señores creo que ya encontramos otra pequeña ganancia y lo podemos encontrar justo en la página del juego si nos acercamos podemos encontrar que ya activaron este botón para poder comprar eternal pero esto trae algo un poco más interesante y se los voy a mostrar a continuación nos va a dirigir a esta página y yo les voy a dejar este link de referido más abajo donde podremos repartirnos una ganancia tú y yo un 50 y 50 y podrás conseguir tus recompensas en la parte de referido te voy a dejar aquí el link justo abajo para que formemos parte y hagamos equipo para poder maximizar nuestras ganancias pero te voy a mostrar ahora qué es lo interesante que tiene esta página la página de biswap es un dex que hizo una alianza estratégica con el juego de criptomines eso también ha influido el que el precio de la moneda se haya incrementado en la última semana volviendo acá a la página principal podemos encontrar las razones por la cual la moneda también ha tenido un buen incremento si nos dirigimos a la página de farm podremos encontrar que ahora esta página está dando una pool utilizando la moneda del juego haciendo una pool de eternal con bnb y está actualmente está teniendo un api de un 151% y un apr de un 92% si lo vemos acá podremos ver el rol de la moneda cuando tengamos un día cuando tengamos siete días cuando tengamos 30 días y cuando tengamos 365 días un año hay que acotar que esto es teniendo una inversión de bs w bs w es la moneda de este dex si nos dirigimos aquí al coin market cap podemos encontrar que la moneda ha estado costando actualmente 55 centavos pero lo que es importante aclarar es que esta moneda ha alcanzado 59 centavos en los últimos días pero si nos vamos solamente un poquito más para atrás en los últimos meses ya esta moneda ha tenido un alza de casi dos dólares y esta es una información mis amigos que yo creo que podremos sacarle un buen provecho aprovechando esta bajada que tenemos acá y como podemos utilizar inteligentemente esta página tendremos dos alternativas podemos utilizar nuestro eternal y combinarlo con el bnb para hacer una pool y utilizando la moneda eternal vamos a generar la moneda de bs swap la cual actualmente hoy está costando 50 centavos pero si vamos a farmear la moneda eternal tendremos una oportunidad de poder sacar un token adicional y no tendremos que gastar nuestras monedas la otra técnica que podemos aplicar es una un poco más segura si no quieres hacer pool nos dirigimos acá al launchpad y luego nos vamos aquí a la sección de staking el staking es una sección más segura donde tú no vas a perder tus monedas y como podrán ver el eternal también es una moneda que se utiliza para hacer staking y podremos ganar la moneda bs swap básicamente ponemos a hacer a staking nuestro eternal y nos van a dar la moneda bs swap entonces que podemos hacer básicamente jugaremos nuestro juego crypto mine tranquilamente como lo seguimos haciendo cada vez pero de nuestra recompensa siempre vamos a guardar tal vez una o dos monedas tal vez dos toques los ponemos a hacer staking cada vez que nosotros cobramos y vamos a estar recibiendo la moneda del bs swap con el tiempo y con los meses vamos a generar la moneda bs swap y vamos a esperar que ésta vuelva a recuperar o vuelva a tener este pico de superior a un dólar ganando un por dos o un por tres dependiendo de qué tan rápido suba esta es una manera fácil e interesante de cómo poder incrementar nuestras ganancias con el mismo juego que ya estamos jugando vamos a generar una moneda adicional y luego la vamos a vender para poder maximizar nuestras ganancias más entonces recapitulando seguiremos jugando a nuestro juego de mineros para ganar nuestra moneda eternal luego la moneda eternal vamos a generar una o dos moneditas y la vamos a guardar acá en el staking para generar un 96% para generar la moneda bs swap y cuando esta moneda suba vamos a hacer prácticamente un cambio de moneda y vamos a sacar más ganancia prácticamente con el mismo juego y si utilizan mi código de referido van a tener un 50% aparte de lo que yo haga así que les estoy mostrando básicamente van a ganar dinero con el juego de trip to mine van a ganar dinero con mi referido y podrán ganar dinero también utilizando el staking para no perder nuestras monedas de eternal o si son un poco más arriesgados pueden intentar hacer esta pool e intentar conseguir algo de este 90% pero por supuesto esto es a su discreción y a su riesgo esta interesante opción se las dejo acá para su consideración se los dejo para que ustedes mismos lo piensen a ver qué les parece esta estrategia cualquier otra información interesante se las voy a hacer saber y los dejo acá abajo en los comentarios por si esta información le pareció útil a mí me pareció bastante interesante y apenas cobre mis eterna voy a guardar unas cuantas monedas acá y voy a generar esta moneda que piensas tú déjamelo acá abajo en los comentarios también pasó para recordarte que toda la información la dejaré en mis redes oficiales acá en mi twitter tienes el enlace directo a mi link free donde podrás encontrar todas las redes de este canal te pido por favor que te unas a nuestro disco donde te daremos ayuda sobre todo lo que es las nft y el mundo cripto en general te pido por favor que te unas a nuestro grupo sin más nada que agregar muchachos nos veremos en un próximo vídeo chao chao